La grafología es la técnica que estudia la personalidad a través del análisis de la escritura. En este libro vas a descubrir las claves básicas para el análisis grafológico de manuscritos en general y en particular su aplicación a un ámbito tan necesario como es la orientación vocacional y el diseño de planes de carrera en adolescentes y adultos. Si eres profesor y trabajas con adolescentes o preuniversitarios, este libro te puede resultar de muchísima utilidad para poder entenderles mejor y orientarles en su enfoque vocacional o profesional.